Muy buenas jabalís, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo algo completamente diferente Que nunca he sido en el canal Pero es domingo, estoy muy pero que muy aburrido Supongo que muchísimos de vosotros estáis igual que yo Porque me está matando lo de estar siempre en casa Sinceramente, esta semana ha sido un poco mala para mí mentalmente Es algo que tenemos que pasar, son etapas Estamos aquí metidos, está pasando todo esto Así que es normal de vez en cuando estar debajón Pero bueno, lo importante es pasarlo Y como habéis visto, no he subido muchos vídeos Porque no me apetecía coger la cámara Estar tristón delante de la cámara y todo eso Así que he dicho, mira, no subas ningún vídeo, no grabes Pero hoy, sinceramente me ha apetecido mogollón Salir de lo que es la rutina de entrenar y ya está Hacer algo más divertido Hacer, bueno, he visto algunos retos por Instagram Que están bastante bien Y bueno, jabalís, deciros que voy a habilitar un correo Que lo tendréis en la pantalla Para que me mandéis todos, pero todos vuestros retos Y quien me supere, quien me supere a mí Entrará en un sorteo de una sorpresa que os va a flipar O eso espero, una sorpresa muy especial Y bueno, pues adelante Vamos a darle un poquito de cañita Vamos a divertirnos aunque sea un poco Y salir de la rutina Y bueno, pues ya sabéis, ¿vale? Tenéis el correo en la pantalla Y todos los retos, si me superáis Tenéis que superarlos todos, ¿vale? Que no sea solo uno No me mandéis un vídeo No me mandéis solo dos vídeos Que sean todos los retos Si me superáis a mí Entraréis en un sorteo Entre todo lo que me habéis superado Para una pedazo de sorpresa Bueno, jabalís, primera prueba Tengo aquí un bote, en este caso, de cafeína Voy a coger el que queráis Está un poco vacío Cuanto más lleno, más fácil será Pero creo o espero que vaya a ser bien sencillita La he visto bastantes veces Es la primera vez que la pruebo Pero bueno, espero que sea fácil Así que vamos para allá Muy sencillito Nos lo ponemos en la frente Nos tumbamos Y hay que ponerse de pie sin tocarlo Facilito Primera prueba hecha Vale, jabalís Primera prueba superada Vamos a por la segunda Rollo copel higiénico Máximos toques posibles Vamos a ver cuántos salen ¿Lista? Bueno, no ha estado mal 17 y el que se está escapando ¿Cuántos? 17 Qué inútil Vale, jabalís Para la tercera prueba Había pensado hacer el pino en la pared E intentar quitarnos la camiseta Pero sinceramente Lo he pensado un poquito mejor Y creo que para eso Obviamente habrá que apoyarse En algún punto del ejercicio O del reto En un brazo Y apoyar 100 kilos En un brazo No me da mucha seguridad Y no me quiero lesionar Así que paso de jugármela Sinceramente Ya tenemos suficiente Con lo que tenemos Como para encima Lesionarse de gravedad Un hombro La muñeca El codo O lo que sea Así que he pensado Ponerse el pino Y presear vuestro cuerpo Las máximas repeticiones posibles Intentar hacerlo Lo más legal posible No digo que yo lo vaya a hacer Súper legal Ahí bloqueando a muerte Metiendo la cabeza dentro Pero siendo Bueno, pues un poquito Legales con los otros mismos Así que vamos a poner A hacer la prueba Sinceramente Lo estoy pensando Y ojalá no hubiese hecho Hombro y pecho ayer Porque ya veréis Que esta y la siguiente Son de hombro Y de pecho Pero bueno, vamos a darle caña Va a tirarme en la casa Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Venga que ya no puedo ir más Nueve Tien Once Doce Venga, venga Trece Son cien kilos Venga Hasta las quince Vale Después del vergonzoso espectáculo Que acabáis de ver Creo que han sido trece Las he visto en la pantalla Para mi opinión Son bastante legales Son bastante estrictas No sé lo que penséis vosotros Pero bueno, trece Es un buen número Pensad que pesó cien kilos Y bueno, pues es bastante equilaje Así que ahora voy a utilizar A esta señorita del astre Para la cuarta prueba Podéis coger a cualquier familiar Si tenéis hermanos pequeños O hermanas pequeñas Pues mucho mejor Porque pesarán menos Yo tengo a esta señorita Y a mi hermano Que pesa más que ella Así que he elegido a mi madre Y bueno Máximas repeticiones Flexiones Lo mismo, ¿vale? Hacer lo más estricto posible Yo creo que lo voy a hacer incluso Levantando las manos Para que veáis que es completamente estricto Va a ser difícil Porque pesa un poco Pero bueno Vamos a por ellas ¡Hostias! Estoy listo ¡Vale, va! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Venga! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! trece, venga, catorce, venga, quince, seis, diecisiete, ocho, una más, venga, venga, diez... siete, nueve, te falta uno para veinte, guau, mald Blo, para ruido. Ostras. Diecinueve. Guau. Guau, de verdad que pensaba que íbamos a pesar menos, eh. Guau, no me ha pesado. 19. Pues nada, 19. Os prometo que mi cabeza tenía ¡Wow! Voy a hacer 30, 35 Pero no, 19 Vale, jabalís, vamos a por la última prueba No os voy a mentir, estoy un poco decepcionado Con todas, excepto con la primera Pensaba que iban a ser muchísimo más fáciles Que lo iba a hacer mucho mejor Pero bueno, soy un perdedor No sé, vais a entrar todos en el sorteo Así que, última prueba Plancha, plancha abdominal Máximos segundos o minutos Lo que podáis, máximo tiempo haciendo la plancha Posible, sinceramente Hacedlo lo mejor que podáis en cuanto técnica Al final va a ser muy, muy difícil Estar compactos, tener la espalda neutra Pero a ver quién aguanta más Ojalá pase los 3 minutos Vamos, el tiempo en mi cabeza 5 minutos es una locura No he hecho nunca una plancha tan larga Pero bueno, vamos a ver, para que estamos aquí Javaréis, aquí tenéis el cronómetro, le voy a dar ahora Y lo que tarda ponerme, pues vamos a quitar al tiempo final Unos 5 segundos Así que, vamos para allá Inicio, ¿lo veis? Vamos para allá No sé, 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 vamos para allá Hostia 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 ¡Wow! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Hostias! ¿Dónde está? ¿La vista? Cinco minutos quince segundos que bueno, si le quitamos los tres, cinco segundos que he tardado en colocarme ¡Hostias! No puedo más, ¿eh? Cinco minutos y diez segundos más o menos ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Ha habido un momento... Bueno, disculpad que esté subado porque ha sido muy loco Estoy muy orgulloso, la verdad, así como os he dicho antes que me han parecido malos resultados las anteriores pruebas esta me ha parecido una locura o sea, aguantar cinco minutos, la plancha muy muy bien Ha habido un momento, creo que ha sido en el minuto tres treinta o así, que empieza a temblar mogollón ha sido una locura y al final incluso he chillado y todo porque de verdad que no necesitaba ha sido un subidón de laína espectacular pero bueno voy a calmarme un poquito voy a dejar que las pulsaciones se relajen a, bueno, a calmar el cuerpo en sí y ahora ahora os comento un poquito más, ¿vale? Vale, señores pues ya un poquito más calmaos atención a la sudada que he pegado ha sido espectacular la última prueba hasta aquí hemos llegado ya tenéis las cinco pruebas hechas ¿Qué te ha parecido, señorita? Estás un poquito loco un poquito loco castigarte de esas maneras Hombre, pero es lo que estamos aquí castigados en casa así que hay que seguir haciendo ejercicio como os digo esta semana para mí no ha sido muy buena mentalmente he echado un poquito de chafón pero a mí me lo he pasado súper bien me lo he pasado muy bien con mi madre me he pasado muy bien haciendo las pruebas ponerse retos es lo que tiene que cuando los haces pues es, no sé como que te da esa chispa y te da ese positivismo pues que mola bastante y te anima muchísimo y tenía he estado pensando mientras hacía estas pruebas el regalo o el sorteo os quiero dar y os lo voy a dejar para que elijáis vosotros ¿Vale? Tengo aquí a ver si lo veis tengo aquí una barra completamente nueva ni la he sacado de la caja que me costó 130 euros más 20 euros de gastos de envío entonces he pensado en quien me supera haciendo todas las pruebas acordaos ¿Vale? que son todas las pruebas que hemos dicho antes ni una, ni dos, ni tres si no hacéis las cinco por favor no mandéis nada porque no vais a entrar en el sorteo y bueno pues son mensajes para mí que tengo que leer y quizá le quitéis el puesto a alguien que sí que ha mandado el mensaje correctamente así que señores ¿Qué os apetece más? la barra esa para el sorteo o un regalo de Agon un regalo de Agon Gym una camiseta o lo que sea un pantalón un regalo de Grovich y un regalo de Procis las tres cosas valoradas en 150 euros o la barra así que nada señores lo dejo a vuestra elección en los comentarios os dejaré pues con una mini encuesta ¿Vale? y lo que vosotros digáis es lo que tendréis regalo de Procis Agon y Grovich valorada en 150 euros o la barra valorada en 150 euros y bueno jabalís hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya sacado de la rutina espero que os haya sacado de la monotonía de estar en casa y de hacer siempre lo mismo con gomitas garrafas y demás yo me lo he pasado muy bien como os digo estoy muy contento el final del vídeo ha sido un espectáculo o sea la última prueba me ha flipado o sea el subianda de la guina ese momento de de estar temblando y seguir y seguir me lo he pasado muy bien y bueno pues me ha despertado un poquito y espero que me dé fuerzas para continuar nos vemos en el siguiente que estoy acalorado estoy sudando estoy cansado porque al final con la tontería he hecho bastante ejercicio espero os haya gustado muchísimo y ya sabéis a darle caña a las pruebas porque hay un buen pero buen sorteo un abrazo enorme y cuidaos mogollón